El 20% de los niños, las niñas y los adolescentes de todo el mundo padecen trastornos relacionados con la salud mental. La situación de la pandemia no ha hecho más que empeorar estos números hasta llegar a duplicar las visitas de urgencias psiquiátricas en población infantil. Como sabemos, es muy importante que los niños y niñas se desarrollen en un ambiente protegido, un entorno seguro y estable. Es por ello que desde Aldeas Infantiles SOS se propone poder ayudar no solo a los menores, sino también a las familias, dando apoyo y recursos para poder ayudar a los menores que se encuentren en situaciones vulnerables. Os invito a conocer toda la actividad que se hace desde Aldeas Infantiles, a conocer sus proyectos y poder haceros socios para poder colaborar en esta ayuda tan importante. Y sobre todo sabiendo que sin salud mental no hay salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!